Música Ataca estudiante ahora, el pase filtrado por arriba, se volía como podía y al rebote, un gran disparo, se volía Joaquín Ledesma, las imprecisiones han hecho que, esta ahora estudiante, buena pelota señores, está el primero, el disparo Ledesma, que arquerazo Ledesma, va a patear Giltini, mano a mano con Joaquín Ledesma, sabido que es un gran arquero, señoras, señores, hay tiros del punto del penal que quiere el empate, además fue amonestado, Pablo Pérez, ahí está tirón, Tampoco, Tampoco, aquí Ledesma, estalla el estadio, un penal que para mí no fue, veremos la repe, lo desperdicia el zurdo, señores, hay tiros de Kina Sobre el área, el cabezazo, queda solo sobre el segundo, si con el disparo, que tapada, que tapada de Ledesma, que tapada de Joaquín Ledesma, para figura La venía metiendo de nuevo de cabeza, Fernández le venía metiendo cuerpo y de cabezazo, otra vez Ledesma ¡Qué buena pelota el pescado que recibe en el área, el disparo de zurdo! ¡Adivinen quién! En Joaquín Ledesma, señores La dejaba pasar Juan Martín a Mieva, llega Mieva, se frena, Mieva tiene ángulo, ahora disparo, bueno ¡Ah, yeah! El centro que cae sobre el área, cabezazo imperiale, domina Joaquín Ledesma, dos tiempos siempre, figura Joaquín Pase el segundo sector, el testazo de frente, domina, Bاشín, B segmento, jugado, el Chacadero Ataca a esa coordinadora, el equipo viene ese centro, el gancho se fuera, su golazo, su golazo, su golazo, está por EMA, el rebote, por arriba La va a defender a Bairay Centro al segundo centro Rena La vuelven a meter sobre el área San Filipo con la cabeza La atacaba La vuelven a meter en el segundo para el segundo En la cuesta se centra cerradito Devuelve en el segundo externo La vuelve Gonzalo De Camoto Luquete Se gana el disparo El Edema Que desvía el corner Parecía un penal Parecía un claro penal ahí también Bueno no pudo andar al árbitro Lo que se tiene un cabezazo Se ha salvado el globito Edgar Montiveros Montiveros al arco El Edema No puede No juntar el Edema Si es una gran pelota Pacífico quiere el primero Espinoza Espinoza Que tapada de Edema Espinoza Espinoza Que buena fortuna Está el tercero Está ahí un disparo Con el Edema Con una atacada sensacional Señores Le dan tiempo Le dan espacio Peinado al arco Bueno Entregado Dormido Huracán Disparo al arco El rebote Para Nery Habilitado Nery No Disparo al arco Pero Vengan Lo Te Tampas El Edema El 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 ¡Suscríbete!